oración de la mañana del día miércoles 18 de septiembre de 2024 señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza antes de iniciar la oración de la mañana pidamos perdón a dios por las veces que lo hemos ofendido y vamos a decir juntos señor ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad dios todopoderoso tenga piedad de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén salmo 32 dichoso el pueblo que el señor se escogió como su heredad las gracias al señor con cítaras tocad en honor al arpa de diez cuerdas cantarle un cántico acompañado de víctores con bordones la palabra del señor es sincera y todas sus acciones son leales él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra dichosa la nación cuyo dios es el señor el pueblo que él escogió como su heredad que tu misericordia señor venga sobre nosotros como esperamos de ti dichoso el pueblo que el señor se escogió como su heredad amado padre en el día de hoy ponemos todas las intenciones que sabemos vienen de parte tuya hoy hay un propósito de cambiar todo aquello que el día de ayer no cambiamos hay un propósito de mejorar y que todas nuestras buenas intenciones lleguen al cielo por eso nos acogemos a través de la oración de la mañana para que vengas en nuestro auxilio para que restaures nuestra vida para que nos bendigas para que todo momento y todo lugar señor esté lleno de tu amor y de tu misericordia creemos padre santo que tú te manifiestas en todo lugar y en todo momento sabemos que algunas veces señor hemos fallado sabemos que algunas veces nos cuesta trabajo reconocer nuestras culpas pero tú estás ahí y nos ayudas a superar cada situación de nuestra vida ten misericordia padre santo porque sabemos que el día de hoy es un día donde pueden ocurrir situaciones que nos alejen un poco de ti pues va a haber estrés o tal vez una situación donde amerite dedicarle todo el tiempo la energía y la buena intención pero sabemos señor que tú nos entiendes porque como seres humanos a veces fallamos pero no podemos dejar que el error del día de hoy se nos vaya acomodando en nuestra vida para alejarnos de ti por ello quiero pedirte especialmente señor que hoy estés en todo momento que tu sombra señor me acobije para recordar que tú como padre siempre vas a estar allí y de esta manera saldremos victoriosos en el día de hoy hoy lo voy a dejar todo en tus manos tú que vives y reinas contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén si esta oración te ha ayudado para tu crecimiento espiritual te invito a que me bendigas déjame un comentario suscríbete activa la campanita y por supuesto si quieres escribirme escríbeme al 311 778 4946 soy el padre césar augusto calderón caicedo sacerdote de la fraternidad apostólica maría madre de los misioneros en el rito vétero católico dios te bendiga en este día 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3